El joven de 27 años, Harold Brasero Colón, acusado de intentar estrangular a su propia madre, se enfrentó a la evaluación de la psiquiatra del Estado en una vista de procesabilidad en la sala 501 del Centro Judicial de Aguadilla. A base de esta evaluación se determinó si el acusado está apto psiquiátricamente para continuar con el procedimiento en su contra. La psiquiatra le recomendó al tribunal que lo encontrara procesable, el tribunal así lo hizo. La vista preliminar se mantiene para el 24 de marzo del 2014. Los hechos ocurridos el pasado 25 de enero en el barrio Centro de Moca, indican que el imputado sostuvo una discusión con su madre, quien le negó la transportación para que éste gestionara unos documentos. Ante tal negación, Brasero Colón agredió con sus puños e intentó estrangular a Celestina Colón Ramos de 58 años y causó varios daños a la residencia de su progenitora. El don Jador tiene una carga de tentativa de asesinato, está bien entrevista preliminar para el 24 de marzo en la sala 402 del Centro Judicial de Aguadilla y el juez ordenó que se mantuviera el señalamiento para esa fecha. Desde el tribunal de Aguadilla les informaron Luis Ortiz y Jacqueline Martínez.